y amigos de Techcetera hoy tenemos la instax square sq1 que es una segunda versión de la popular cámara instax de fujifilm es supremamente bonita esta es de un color como naranja muy sugestivo capta imágenes un poco más brillantes además tiene un modo selfie y básicamente solo basta con girar la cámara para volverla o encenderla esta es la caja bien interesante fíjense acá nos muestra que es una instantánea aquí tenemos lo primero que uno ve es el consumible que es el equivalente al antiguo rollo vamos a ver qué más viene en la caja aquí viene una especie de cordón sujetador muy cool del mismo color de la cámara y aquí tenemos el producto guau es bastante hermosa tiene el flash muy vintage todo en ella es muy vintage una textura muy interesante piensa tiene una especie de espejo para selfies y aquí se ponen los consumibles también tiene un viewfinder el tamaño es relativamente grande tal como eran los de las cámaras de antes y por aquí tiene la ranura para sacar la foto instantánea una vez esté lista bueno amigos les estaremos contando cómo nos va con esta nueva instax apenas se entiende la instax sq one o square one básicamente nótese que hay un led acá que muestra si está lista o no la cámara ya estamos tomando una foto va a salir y se demora aproximadamente 90 segundos en reflejarse la foto nótese el paisaje y ahorita vamos a ver el resultado aquí estábamos tomando aquí estábamos tomando sale por esta parte todavía no se ha reflejado pero próximamente les contaremos si el sol le hace algún tipo de ajuste a la foto o no y también si la distancia la afecta y este es el resultado en general la instax sq1 o square one básicamente es para todos aquellos amantes de lo instantáneo de esas texturas del ayer esos colores pero no es para todo el mundo muchos de los actuales fotógrafos que usan smartphones que usan cámaras de alto poder seguramente van a encontrar que sus capacidades se ven un poco diezmadas a cambio de la instantaneidad del momento así que si usted es una persona clásica un poco vintage que busca este tipo de resultados instantáneos podría ser un amante de la instax sq1 de lo contrario es posible que va a mirar otras opciones como esas impresoras térmicas que permiten llevar los resultados del smartphone de la cámara en cuestión de nada a una impresión el formato es diferente no sería cuadrado de pronto no sería tan cool como éste pero ya es cuestión de que cada uno tome sus propias decisiones acerca de la instax que como repito no es mala es un poco limitada recomendable mirar otras opciones antes de proceder a conmigo